¿Qué pasará en el nuevo episodio? Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Andersel y Keremursin vuelvan a estar juntos en su próxima serie, no olvides compartir nuestro vídeo. Mientras Serkan y Ada planeaban el nacimiento de su próximo bebé, ambos aprendieron cosas que no sabían el uno del otro. El hecho de que Ada hubiera dado a luz antes hizo que Ada se sintiera muy cómoda, mientras que el hecho de que Serkan no hubiera experimentado tal emoción antes lo alarmó mucho. Especialmente el deseo de Ada de dar a luz en el agua puso a Serkan muy nervioso. Serkan, que es muy meticuloso, no aceptó porque no quería quedarse en esta situación. Ya en Ada, dijo que estaba pensando en dar a luz en agua para enfurecer a Serkan. Sin embargo, lo que piensan y lo que hacen no coincidirá. Mientras Ada y Serkan están en camino, vendrán los dolores de Ada. Ada no podrá soportarlo porque su coche se averió en el camino y la ambulancia tardó mucho en llegar. Y tendrá que parir junto a un lago. Los momentos más divertidos son seguros de que Serkan, que todo lo calcula, dará a luz él mismo. Aunque todos saben que Ada dará a luz, no sabrán dónde está. Aunque primero van al hospital, no podrán encontrar a Ada y Serkan ahí. Ada y Serkan darán a la luz de juntos y abrazarán a sus hijos. Después del nacimiento, podemos ver que el tiempo se adelanta un poco y el bebé crece y toma el nombre de Alp. Nos mostrarán que muchos eventos ocurren rápidamente. Y en este episodio, Sensar Kapun se despedirá de la serie de televisión. Esperamos que Andersel y Kerem Bursin participen juntos en nuevos proyectos. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Los eventos progresaron rápidamente y pasaron tres meses. Cuando Ada y Serkan van al médico, el médico le pregunta sobre su carga de trabajo. Ada dice que acelerará su trabajo. Al escuchar esto, Serkan dice que tiene que dejar su trabajo de inmediato. Sin embargo, Ada le dice que no interfiera en sus asuntos. El médico quiere saber el sexo mientras examina la condición del bebé. Sin embargo, a pesar de que Serkan quiere aprender el género, Ada quiere que sea una sorpresa, por lo que Serkan tiene que aceptarlo. Mientras tanto, Ada intenta acostumbrarse a su suegra. Tanto es así que cuando regresan de Adana, se sorprenden mucho al ver el estado de Seyfi y Ada. Por otro lado, Ada intenta hacer todo lo posible para complacer a Yadig Aram. Aunque Serkan no ha aprendido el género, se vuelve loco de curiosidad. Aunque le pregunta a Engin cuál es su género, nunca obtiene una respuesta. Tampoco quiere preguntarle al médico porque no quiere molestar a Ada. Engin, por otro lado, tenía algunas ideas. Mientras tanto, Aydan presiona a Melo sobre el matrimonio. Sin embargo, a medida que se plantea el tema del matrimonio, Melo inmediatamente intenta cerrar el tema. Engin, que está tratando de averiguar el género de Serkan, reúne a las mujeres del vecindario a su alrededor y busca una solución. Finalmente, las mujeres le cuentan a Serkan sobre algunos métodos locales. Sin embargo, aunque Serkan no cree en ninguno de ellos, quiere aplicar algunos por curiosidad. Tan pronto como llega a casa, inmediatamente comienza a practicar con Eda. En ese momento, Aydan han vino y le dio el pepinillo que trajo de Adana a Eda. Eda también comienza a comer con mucha hambre. Sin embargo, cuando comienza a comer dulces, Serkan no puede entender el género del bebé. Además, Aydan le informa a Serkan que Yadigaran querrá a Aydan de Serkan. Mientras tanto, Eda cree que Serkan supo el sexo del bebé con la información que le dio PRL. Serkan, por otro lado, calma a Eda diciendo que ciertamente no aprendió. Cuando anocheció, Yadigaran fue a Serkan y comenzó la ceremonia para preguntar por Aydan. Cuando llega el momento de tomar café, Aydan se levanta para hacer el café. Después de que llegaron los cafés, Yadigaran le preguntó por Aydan a Serkan. Serkan dijo que esto está bien, por supuesto. Durante la ceremonia, Eda comenzó a sentir las patadas del bebé. Sin embargo, Serkan no puede sentir las patadas del bebé. Mientras tanto, Kiraz sigue de cerca los acontecimientos. Y ya está empezando a tener celos de su hermano. Por la mañana, Eda quiere ir a la oficina. Serkan, por su parte, no quiere que Eda se canse y quiere que pase su tiempo descansando en casa. Eda insiste y finalmente se dirige a la empresa. En compañía, cuando Serkan muestra sus fotos de habitaciones de bebés relucientes, la rosa es hermosa. Cuando Eda escucha esto, piensa que vuelve a conocer el género. En ese momento, cuando el bebé patea, PRL se da cuenta. Sin embargo, Serkan todavía no puede atrapar la patada. Por otro lado, Melo y Aydan hacen algunas pruebas sobre Burak. Y tratan de averiguar qué puede hacer por Melo. Mientras trabajaba en la empresa, Erdem llega de repente y vuelve a hacer un lío. Todos están muy enojados con Erdem. Sin embargo, Engin no puede renunciar a Erdem. Todos se preguntan por qué sucede esto. Y finalmente, Engin cuenta lo que pasó. El padre de Erdem dijo que la oficina en la que estaban era el padre de Erdem que no pagarían ningún alquiler si Erdem se quedaba ahí. Serkan, por otro lado, quiere salir de la oficina de inmediato. Sin embargo, PRL recuerda que, dado que la empresa es nueva, su presupuesto no es adecuado para pagar el alquiler. Serkan tiene que quedarse en la oficina y Erdem se queda en la oficina. Mientras tanto, Eda sigue pensando que Serkan conoce el género. Por eso Eda llama al médico y aprende el género. Luego, Serkan se sorprende cuando le dice a Serkan que de repente me enteré de que tenemos un bebé. Eda está muy molesta después de decir eso. Mientras todo esto sucede, Kiraz y Kan quieren casarse. Y mueven a sus padres en sus dedos. Mientras tanto, a Izer y Melo han hecho muchas pruebas en Burak desde la mañana. Burak, por otro lado, sospechaba un poco de esta situación. Serkan y Eda pasan tiempo en casa y Serkan tiene una enfermera de guardia las 24 horas en la puerta. Eda, por otro lado, está muy enojada con esta situación y se enoja con Serkan por enviar a los oficiales de regreso de inmediato. Mientras todo esto sucede, Keren también ganó la universidad, pero necesita algo de dinero porque no es un estudiante con beca completa. Por eso es tan infeliz. No quiere la ayuda de nadie y quiere hacerse cargo de las cosas por su cuenta. Sin embargo, todos han aprendido que Keren necesita dinero. Kiraz y Kan querían quedarse en la misma casa y vinieron a la casa de Aydan. En ese momento, Keren también estaba ahí y vio el anillo que Yadigarém le dio a Aydan, lo tomó y lo miró y no le gustó en absoluto. Luego se fue de donde estaba y se fue. Cuando se va, cambian y ve el anillo. Toma el anillo de Cherry y se lo da a Kiraz. Cuando Aydan viene a comprar el anillo, no puede encontrarlo. Cuando Yadigarém y la gente de ahí se enteran, se alarman mucho. De hecho, cuando Keren dice que voy a salir, Seyfi y Aydan de repente sospechan de Keren. En la empresa se siente muy incómodo por el trabajo de Serkan Eda. Eda está decidida a trabajar. Serkan llama a Erdemi y le pide que haga todo lo posible para que Eda se vaya. La virtud primero hace mucho ruido afuera. Sin embargo, Eda sube el volumen de la música y encuentra una cura para el sonido. Erdem apaga internet esta vez. Sin embargo, Eda dice que trabaja sin internet y lo ignora. De hecho, Eda entendió que Serkan organizó los eventos. Mientras tanto, Aydan le le explicó los hechos a Ayfer y le dijo que Keren podría ser responsable de todo lo sucedido. Keren, por otro lado, organizó el dinero para la escuela y cuando se acercó a ellos y les dijo que había arreglado el dinero, todos le preguntaron cómo había conseguido el dinero. Keren, por otro lado, no dice cómo consiguió el dinero, y todo el mundo sospecha de Keren. Por otro lado, el médico de Eda llama a Eda y le dice que está aburrida y que ya no puede soportar a Serkan. Porque desde el primer día, Serkan ha ejercido mucha presión sobre el médico. En particular, Serkan le pidió al médico que le informara que no podía trabajar para Eda y le ofreció un soborno por ello. Por eso le dice a Eda que ya no puede ser su médico. Eda, por otro lado, está muy enojada y se pregunta con quién se encontrará ahora. Sin embargo, Serkan ya ha pensado en ellos. De inmediato acuden al médico que contrató Serkan. Sin embargo, el médico es un fanático de las pruebas y se lleva muy bien con Serkan. Por eso Eda quiere buscar un médico a ella misma. Y este médico es lo contrario de lo que quiere Serkan. Cuando Eda quiere dar a luz en el agua, Serkan se enoja mucho. Especialmente cuando dice que Serkan también entrará en la piscina, Serkan se vuelve loco. Debido a esta situación, Eda quiere leer a un terapeuta e intentar arreglar la situación. Serkan está de acuerdo y acepta reunirse con el terapeuta. El terapeuta muestra los lados correctos e incorrectos del otro cuando ambos escuchan. Especialmente cuando pregunta cómo está la situación con Kiraz, se miran y piensan. Melo, por otro lado, todavía está indeciso, a pesar de que Burak ha pasado todo tipo de pruebas. Porque ella misma no está preparada para casarse. Mientras tanto, Aydan y la gente en casa empezaron a sospechar de Kerem. Mientras habla, Kerem escucha y se enoja mucho. Luego, dice que Burak le dio el dinero y se va enojado. Mientras tanto, mientras Serkan ya le están hablando, llaman a Kiraz y quieren hablar sobre su hermano. De repente notan el que está en el cuello de Kiraz y cuando lo miran, ven el anillo de Aydan y Serkan en el cuello de Kiraz. Serkan inmediatamente llama a su madre y le explica la situación. Cuando se dieron cuenta de la situación, lamentaron haber pensado en Kerem como un ladrón. Al día siguiente, mientras desayunan, Kiraz y Eda hablan de una fiesta. Cuando Serkan escucha esto, piensa que le están preparando una fiesta. De hecho, Eda olvidó el cumpleaños de Serkan. No sabe qué hacer y se le ocurre una idea a la señora Aydan. Luego llaman a Serkan y van a buscarlo. Sin embargo, dado que a Serkan no le gustan las sorpresas, se pregunta qué quiere. Cuando van hacia él, le pide que cierre los ojos y adivine qué están haciendo. Mientras cuenta, al otro lado del teléfono están su madre, Pırıl y Engin. Cuando Serkan dice lo que quiere, inmediatamente llaman a Melo para que se prepare. Le piden a Melo que vaya inmediatamente a la casa de Eda y se prepare. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adiós.